Sin pedir nada en contracambio Sí, la verdad, a pesar del frío, un acto muy lindo porque es la jura de la bandera de los chicos de séptimo grado y bueno, eso representa recordar a próceres tan importantes para nuestra provincia como Juan Francisco Bórgico, como Juan Felipe Ibarra que han hecho historia y han logrado que la provincia de Santiago del Estero surja de la dominación del Tucumán y realmente creo que esto es reafirmar también los valores que tiene el santegueño de fortaleza, de honestidad, de fuerza para luchar y que los niños deben aprender de esto y recordarlo para justamente hacer más grande Santiago todos los días Bueno, a eso yo me pregunta, lo importante es que los niños tengan bien fresco en la memoria lo que ha sido y lo que es ser santiagueño Seguro, y lo fundamental es privilegiar y apoyar lo que es la educación que creo que es la base fundamental para el crecimiento de los pueblos y para el crecimiento en este caso de Santiago del Estero así que la jura de la bandera representa eso para mí y creo que para todos que es valorar nuestros símbolos patrios nuestros símbolos provinciales y realmente dedicarnos a ser mejores habitantes de nuestro pueblo santegueño Realmente cuando los chicos juraban la bandera como santiagueños, como hijos de este pueblo como hijos de esta tierra sentí una tremenda alegría y creo que en cada lugar de esta provincia que quizás como lo está haciendo nuestro señor gobernador dando su mensaje anual a la legislatura llegando hasta todos los rincones de la provincia creo que todos debemos agradecer a Dios por esta tierra linda como es Santiago del Estero Lo importante que es para quienes vivimos en esta bendita provincia que nuestros niños sepan de qué se trata ser santiagueños, ¿no? Por supuesto que yo creo que inclusive a los docentes les pido que empiecen a educar a nuestros niños y empiecen a enseñar y que empiecen a acostumbrarse a saber lo que es su tierra lo que es Santiago del Estero una provincia que realmente está engrandeciendo y cada vez tenemos mucho más alegría Bueno, para nosotros es un privilegio poder presenciar y estar al mando, que se dice, de la ornamentación y lo que hemos hecho es un privilegio saber, un recuerdo de que como ciudades que somos, somos parte de esta autonomía y poder ser la ciudad de Quimilí, esta gran anfitriona yo creo que es un orgullo para nosotros como jardines Bueno, contame, ¿cómo han trabajado durante estos días previos? para que hoy el acto luzca como lo hemos visto Bien, hemos llevado un proceso largo como sabemos, todo un esfuerzo sabiendo que lo hacíamos para nuestra ciudad y recordar que estamos al mando de estos niños y que ellos puedan crecer con esta moral de saber que el esfuerzo cuenta mucho y la predisposición de los docentes y demás que nos han ayudado y el municipio que siempre ha estado junto a nosotros Bueno, desde los más pequeñitos, desde los jardines ya van tomando, van sintiendo el valor de lo que significa nuestra provincia, ¿no? Es bueno saber que de niños uno puede formarlos que sabemos que es el presente y el futuro de nuestra ciudad y que de pequeños ellos puedan saber que pueden con su pequeña edad o pequeña experiencia aportar para lo que es la autonomía y lo que es nuestra cultura por sobre todas las cosas Muchas gracias Gracias a ustedes por estar Y bueno, un saludo a toda la ciudad y a los que han podido llegar a este lugar Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!